Andrés, electo, se ha quedado de Bolivia hasta por Lontario, ¿sí? Ah, buenos, bienvenido. Bueno, buenos chicos, buenos chicos. Se acabó la por Perú. Está en Bolivia, en Bolivia, todo el día. Todo el día más, nada más, todo el día más en las plazas. La Roló, en muchas peleas, en Chumilicas, en Maracampo, en otros lugares. Sigue todavía Roló, vamos a empezar. A empezar los años, Roló. Ay, ay, ay. ¿Y con nuestro hermano, cómo se llama? Chica, chica. ¿Cómo se llama Roló? Doni, Doni Eliseo. Doni, Doni Eliseo. Doni, no dispare todavía. Un abrazo, un abrazo en el medio, en el medio, papá. Pero la espalda es fuerte del público para esta pelea de la tarde. Primero tiene el saludo siempre, ¿ah? Siempre el saludo. Siempre, papá, el saludo de ambos. De hermandad. Claro. De hermanos países. Somos dos países. Claro, yo soy hoy. Yo soy Tony Eliseo. Ahí está. Listo. Señoras y señores, empieza la pelea. Qué bonita pelea. Ahí está. Perú con Polo Blanco, Rolí Charcahuana. De negro, Doni Eliseo por Bolivia. Vamos Perú. Vamos Bolivia. Vamos Bolivia. Eso está. Seleccionado, peso pesado. Ahí está, Doni. Vamos Perú, Charcahuana. Esa toma por ir a secundar. Al medio, yo voy a ir. Una más y señores. Una más. Al medio, al medio. Al medio, al medio. Una más. Al medio. Ellos mandan. Ellos también mandan. Unito más y señores. Ya está. Pero al medio, pero al medio, al medio. Al medio, al medio. Por el sol, por el sol, por el sol. Por el sol, por el sol. No hay de primera sin segunda. Siempre es un caballapita. Ahora voy aquí. Ahí está Perú, Bolivia. Unos de las hinchadas. Tienen que estar más calas hinchadas. ¡Aplausos a ver el público! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Oye, qué hermosa pelea. Bonita pelea. Porte a porte. Hablando de la riqueza. Cada puñete. Ahí está. ¡Vamos! Una más. El último. ¡Vamos en free! Ahí está. Un parcito más. Eso es la de ese cuento. ¿Una caja? Claro. Claro, una cajita. A ver. Miren, señores y señoras. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal esquivada! ¡Ese es el aplauso que se le da! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ambos peleadores! ¡No me va a pasar! ¡No me va a pasar! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerte aplauso, señoras y señores! ¡Ahí está la queda! ¡Toni, ahí no va a quedar! ¡Ahí no va, ahí no va! ¡Ahí no va, ahí no va! ¡Al centro! ¡Un abrazo! ¡Al centro! ¡Ahí no va! ¡Ya pasa ahora! ¡Listo! ¡La tercera es la vención! ¡Hay que abrazarnos! ¡Ay, qué fue! ¡Sí! ¡Ahí está el... ¡Ahí está el... ¡Ahí está el... ¡Alganta, bueno! ¡Hay nada acá! ¡Ahí está el... ¡Esta es la mejor pelea hasta ahorita! ¿Qué dices? ¡Mira! ¡De caballeros! ¡De caballeros! ¡Ah, bueno! ¡Caballeros, ah! ¡Mira, tercer round! ¡Tercer round, hermanos! ¡Vamos, Charcahuana! Perú con polo blanco, Bolivia, polo negro. ¡Vamos, Charcahuana! ¡Den un aplauso! ¡Gracias! ¡Una de suerte! ¡Hay una vez que se acercan! ¡Tranquilo! ¡No hay nadie que se acercan! ¡Nadien se acercan! ¡Nadien se acercan, por favor! ¡Hay una vez que se acercan! ¡Oye! ¡Está el... ¡Toni! 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 ¡Qué gran perdedor que es Toña! ¡Toni! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para el Bolivia! ¡Dos de nuevo! ¡Dos de nuevo! ¡Esta perfea! ¡Señora, se lleva el aplauso! Elías Cagliucci, popular enano ¿Dónde está Elías Cagliucci?